Seguramente este ejercicio lo has visto un montón de veces en el gimnasio. Suele ser uno de los que más veces se ejecuta, pero también a la vez del que más errores se suelen cometer. Y en este vídeo te voy a enseñar todo lo que necesitas saber sobre el press militar con mancuernas, o también conocido como press de hombro, cuáles son sus claves de ejecución más importantes, para que puedas realizarlo con una técnica optimizada y de forma segura, con el mínimo riesgo de lesión posible, viendo sus errores más comunes y todas sus soluciones. Así que sin más espera, vamos con el vídeo. El principal patrón de movimiento que nos encontramos en este ejercicio es un empuje en el plano vertical, realizando, dependiendo de la técnica que hagas, un movimiento combinado de flexión de hombro, abducción y extensión del codo. La musculatura principalmente involucrada será la de deltoides, también conocido comúnmente como tu hombro, haciendo especial énfasis en la cabeza anterior del deltoides. Es la que más participación tendrá. Aunque también existe un trabajo secundario o sinergista de las otras dos cabezas, la cabeza lateral y posterior del deltoides. Sin olvidar un trabajo de la musculatura de tu tríceps. Dependiendo de la posición y técnica de agarre que realices, podrá tener una mayor o menor implicación según la flexión del codo que hagas. Y también un importante trabajo de la musculatura estabilizadora de tu escápula, como los trapecios o los erratos. Al existir un movimiento rotación de estas, a la vez que la musculatura de tu core para estabilizarte, especialmente si haces la variante de pie, para asegurar una buena posición de tu tronco. Un ejercicio multiarticular que suele considerarse un básico en el entrenamiento de fuerza para tus hombros. Siendo uno de los principales patrones de movimiento, que se trabaja un montón y que por desgracia se suelen cometer muchos errores en su ejecución, que es precisamente lo que vamos a ver y solucionar a continuación. La primera de las claves, la alineación del hombro y posición de agarre. Principalmente tenemos tres formas de ejecutar el ejercicio. El primero, que suele verse y es muy común, es realizar una anchura del agarre muy abierta, donde tus codos se encuentran apuntando hacia los laterales. La característica principal que presenta es que se genera más movimiento de abducción y rotación interna de tu hombro, lo cual no es que sea lesivo de por sí, porque si tu hombro lo tolera, es posible que no te dé problemas, pero para la mayoría de la gente no suele ser recomendable, si no tienes una muy buena movilidad de hombro y tampoco es que te vaya a dar beneficios adicionales hacerlo de esta forma. Segunda opción y la principal alternativa que presentamos es realizar un agarre en un término medio, sin abrir tanto los codos, en una posición más neutral del hombro, donde tus codos se encuentran un poco más hacia delante respecto a tu cuerpo y el agarre anterior. Así lo que buscamos es un poco más de movimiento de flexión de hombro, no tanto de abducción, más énfasis en la rotación externa y esta técnica en términos generales suele presentar menos problemas, especialmente si no tienes una movilidad de hombro súper favorable. Suele ser más cómoda para la gran mayoría de personas y te permite ejecutar el press militar con mayor seguridad. Y en tercer lugar, también podemos ejecutar un agarre más estrecho, donde tus codos apuntan claramente hacia delante o también se suele decir un agarre neutral, donde las palmas de las manos miran completamente entre sí, este agarre puede ser más cómodo. Presenta todavía una mayor rotación externa frente al anterior, el agarre medio, y se centra más en el patrón de movimiento de flexión de hombro, prácticamente sin gesto de abducción. Hay personas que se encuentran mucho más cómodas haciendo este tipo de agarre. Además, se suele generar una mayor flexión del codo y por tanto una implicación extra de tu tríceps. Aquí puedes ver una comparativa de los tres agarres. Encuentra la que mejor te venga, experimenta con cual te encuentras más cómodo, la gran ventaja de realizar el press militar con mancuernas es que te permite mucha personalización en la anchura y rotación del agarre, siendo de forma general más amigable con el hombro que el press militar con barra. Segunda clave, la trayectoria de las mancuernas. Tienes que procurar que la trayectoria de empuje sea lo más vertical posible, que las mancuernas se salgan lo mínimo posible de esta trayectoria. Por una parte, visto de forma lateral, el error más común suele ser dejar las mancuernas adelantadas respecto a tu cuerpo. No es una posición tan favorable. Salvo que tengas muy limitada la movilidad de hombro y no puedas meterlas más atrás, lo recomendable es que dejes las mancuernas lo más encima posible que puedas de tu cuerpo, alineadas con esta vertical. Y visto desde un punto de vista frontal, tampoco es recomendable que juntes o choques las mancuernas. Cuando estás arriba, suele ser otro error común. Esto no te va a aportar ningún beneficio el hecho de generar este movimiento, e incluso si rebotan mucho las mancuernas, vas a estar mucho más inestable. Céntrate en que cada mancuerna lleve su propia trayectoria lo más verticalizada posible. Y por otra parte, tampoco deberás ayudarte del movimiento con tus rodillas. Es algo muy común cuando ya vamos forzados. Si no, sería otro ejercicio. Sería un push press. El press militar con mancuernas o press estricto de hombro, a la hora de realizarlo, solamente debes realizar el empuje con tus hombros, evitando cualquier ayuda o compensación con las rodillas, porque si no, le estarás quitando trabajo al hombro de esta forma. Tercera clave, posición de la espalda. Durante todo el empuje, intenta mantener una alineación natural de tu espalda, sin extenderla o arquearla de forma excesiva. Esta será la técnica más recomendable. Cuando ya tienes un grado de fatiga muy elevado, es común querer hacer esta compensación. Inclinarte hacia atrás para poder movilizar mejor el peso, porque estará entrando en juego también tu pectoral superior, sumando una fuerza extra al ejercicio, cuando la musculatura de tu deltoides ya no da más de sí. Es común que te salga de esta forma instintiva a realizarlo. Al querer buscar este pequeño extra de fuerza que te aporta el pectoral, inclinándote hacia atrás y arqueando la zona lumbar. Pero no es recomendable, dado que puede que le metas más estrés a esta zona y hagas el movimiento muy compensado. Para evitarlo, te recomiendo que bloquees bien tu pelvis, haciendo incluso un ligero gesto de retroversión o contracción del glúteo, para estar bien compactado, a la vez que haces una buena activación de tu abdomen. De esta forma, va a ser mucho más probable que prevengas la extensión lumbar cuando te salga natural querer hacerla. Y ojo, no debes confundir esto con mantener una curvatura natural de tu espalda. Habrá gente que ya de base por su genética tenga esta curvatura mucho más pronunciada que otra. Y puede darte la sensación de que están trampeando el ejercicio, cuando realmente no es así. Lo que debes centrarte es en mantener esta curvatura natural que tú ya presentas. Y en caso de que te sea muy incómodo mantener este concepto o ejecutarlo de pie, también te puede ayudar a hacer el ejercicio sentado en un banco. Es otra muy buena variante y tiene la ventaja de que así te aseguras una posible mejor posición de la espalda, aunque también se puede llegar a trampear, y también que no usarás las piernas para empujar en el ejercicio. Cuarta clave, el rango de movimiento. Procura realizar el rango de movimiento lo más completo que puedas, para que el ejercicio sea lo más estimulante posible. Como norma general, salvo que busques por algo en concreto hacerlo de forma parcial, esta será la mejor forma de ejecutar el ejercicio. Trata de bajar las mancuernas hacia la altura aproximada en la que tus manos se encuentren sobre la nuez o tu cuello. Es una buena estimación general, aunque también dependerá de tu movilidad. Evita realizar recorridos muy parciales en los que no bajas lo suficiente o no llegas a extender bien los codos arriba, aunque si lo dejas con una muy ligera flexión, porque lo buscas intencionalmente para mantener una tensión constante en el ejercicio, tampoco podemos afirmar que esté mal, siempre y cuando no sea un recorrido muy parcial. Además, en la posición más baja, evita tener una posición del hombro anteriorizada o adelantada, con el codo muy atrasado, de forma que esto incite que empujes hacia adelante y no tengas una buena alineación para ejercer fuerza. Mantén el codo más adelantado, con el antebrazo bien alineado, para que el ángulo de empuje que generes sea lo más vertical posible. Y quinta clave, la posición de tu cuello. Lo más recomendable es que mantengas el cuello en una posición neutral, es decir, alineado con el resto de tu columna vertebral, para no darle una tensión excesiva. El gesto que se suele realizar o compensación es realizar una flexión excesiva del cuello cuando haces un empuje. No es tan recomendable porque quizás le pongas mucha tensión a tu zona cervical y, si no tienes bien preparada esta zona, te puede dar problemas, siempre y cuando no hablemos en un contexto de rendimiento. Esta compensación hay veces que suele hacerse, por ejemplo, en movimientos olímpicos, porque te puede ayudar con el bloqueo arriba, pero no creo que hagas el press militar con estos fines. Y ahora voy a contarte mi experiencia con este ejercicio, por si te puede ser de utilidad, curiosidad o darle un mayor contexto para que sepas cómo poder aplicarlo. Este ejercicio tiene sus luces y sus sombras y hay un matiz muy importante que debes tener en cuenta antes de incluirlo. Para hacer un empuje vertical estricto con un buen rango de movimiento, es posible que necesites una buena movilidad de hombro base, que no todo el mundo puede tener. Bien, porque te presenta molestias, vienes de una lesión, o ya de forma estructural y por genética, la tienes algo más limitada. Que no olvidemos que esto puede suceder, como hemos visto en otros ejercicios, como el ejemplo de la sentadilla. Hay personas que pueden presentar diferencias en su morfología natural del hombro, y esto puede condicionar la dificultad que presentes al hacer el ejercicio. Habrá personas que no les presente ningún problema y lo hagan de forma súper fácil, y otras que les cueste un mundo mantener una buena posición. Recuerda que la movilidad es bueno que la trabajes y la podrás ganar hasta cierto punto. Si constantemente te tienes que andar peleando con el ejercicio, haciendo un montón de cosas para intentar hacerlo de la forma más correcta posible, y luego no te deja buenas sensaciones, te da molestias, es posible que te sea mejor buscar otra alternativa, como por ejemplo el pre-slagmine, que hemos visto anteriormente en el canal. Como hemos dicho otras veces, ningún ejercicio es 100% imprescindible. Aunque si no presentas ningún tipo de problema, a mí personalmente me parece una muy buena opción. A nivel general, no solamente para el trabajo de fuerza, de ganar masa muscular, sino de la funcionalidad. Trabajar un patrón de movimiento base y tenerlo fuerte siempre va a ser recomendable. Y la gran ventaja de utilizar mancuernas frente a la barra es que permite mucha más personalización y adaptación. También hay que tener en cuenta que especialmente la cabeza anterior del letoides suele tener una carga de trabajo indirecta bastante alta, como norma general con otros ejercicios. Por ejemplo, si estás entrenando en un contexto más enfocado a la hipertrofia, donde puede que ya tengas un montón de empujes, con preses inclinados de todo tipo, es posible que no te sea tan necesario incluir un pres militar directo como trabajo de empuje adicional. Porque ya le vas a estar dando una carga de trabajo bastante elevada a tu deltoides anterior y si la carga de entrenamiento que puedes tolerar a lo largo de una semana, de un mismo día, porque no puedes hacer muchísimos ejercicios en un mismo entrenamiento, puede que esté más limitada. Y sea más interesante prescindir de este ejercicio en comparación con meter otros para desarrollar otras cabezas del deltoides, como la lateral o la posterior. Y bien, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya sido de mucha ayuda. Y recuerda que si necesitas ayuda personalizada, podemos trabajar juntos en ello, creando un traje a medida en cuanto a entrenamiento y todas las variables relacionadas, único y exclusivo para ti. Si no sabes bien cómo entrenar, cómo adaptar este entrenamiento a tus objetivos, características, contexto, tienes alguna lesión, no sabes entrenar bien sin dolores, o ya llevas entrenando un tiempo, pero estás estancado y no sabes cómo progresar, en el link que verás en la descripción del vídeo, puedes rellenar un cuestionario para que pueda estudiar tu caso sin ningún tipo de compromiso previo y me pondré en contacto contigo para informarte y ver si puedo ayudarte. Como siempre, se agradece mucho la manita arriba para que apoyes al canal y que compartas este vídeo con quien creas que le pueda ser de ayuda. No olvides estar suscrito, suscrita y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo del canal. Muchas gracias por tu tiempo, soy Nino y nos vemos por aquí en siguientes vídeos.